Continuamos con más información, un perfil lipídico mide las diferentes concentraciones de grasa en la sangre, esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña, teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. El perfil lipídico es uno de los exámenes de laboratorio más requeridos, en general se solicita para la pesquisa inicial de riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. El perfil lipídico se compone de cuatro elementos, que son el colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL y el BLDL. ¿Qué pasa? Se caracterizan en colesterol bueno y malo, el colesterol bueno es el colesterol total y el HDL. Este colesterol es pues necesario y es algo pues normal dentro del cuerpo, algo que se produce normalmente pues el cuerpo lo debe producir en cantidades para el buen funcionamiento pues de nuestro organismo. Lo que se dice de colesterol LDL y BLDL es el colesterol que se caracteriza como malo, es el colesterol que altera los rangos en nuestra sangre, que nos pueden ocasionar una arteriosclerosis que produce, que se taponen nuestras venas y nuestras arterias, ocasionando una enfermedad cardiovascular. Entre los lípidos que se examinan en este perfil también se encuentran los triglicéridos. Los triglicéridos son unos lípidos que se irradian principalmente en el hígado, lo que hacen los triglicéridos es producir una reserva para poder mandar una actividad al cerebro. Cuando estos triglicéridos están alterados también es muy importante tener cuidado porque también se puede incrementar, se puede producir una arteriosclerosis, donde se pueden aumentar el riesgo de tener enfermedades cardíacas. Se recomienda realizar el examen de perfil lipídico a las personas mayores de 35 años, los hipertensos, diabéticos y los que hayan sufrido accidentes cerebrovasculares e infarto. Es un examen de sangre que se debe realizar en ayunas, la persona debe tener un ayuno como máximo de 8 horas, el día anterior debe tener una dieta normal. Debemos de tener en cuenta que para cuidarnos y estar saludables debemos de ser muy cuidadosos con nuestra alimentación, tener mucho cuidado con el consumo de grasas, tener una alimentación balanceada. Muy importante realizarnos el chequeo anualmente, así el médico no nos lo haya ordenado, muy importante realizarnos el chequeo. En función de los resultados del perfil lipídico y de otros factores como sedentarismo, estrés, consumo de alcohol y o tabaco, se pueden plantear cambios en cuanto a la dieta y ejercicio físico, acompañados o no de tratamiento con medicamentos.